Esto suena bonito y dice... ¡Pau! Me casé con una chinga mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y conviviente Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pisa del hogar Y bucea sobre mi carro La pisa y por dientra Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y bucea sobre mi carro La pisa y por dientra Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento en que le iba a abrir la puerta a mi novia Unos señores que estaban en un segundo piso me gritaban Señor Señor La pisa La pisa Y yo les respondí Ahí de vez en cuando La pisa La pista Ahí de vez en cuando Y puse sobre mi carro La pita y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mí no me abrí la puerta Y puse sobre mi carro La pita y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mí no me abrí la puerta Bueno, y en el momento En que le iba a abrir la puerta A mi novia Unos señores que estaban En un segundo piso Me gritaban Señor, señor La pisa, la pisa Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando ¡Golta! 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 ¡No! ¡Lá! ¡Rey plastico! ¡Y el cubeto! ¡El pensado no son cansados! ¡Golta! ¡El peruco no Pitto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!